10 cosas que pasan en tu cerebro mientras duermes El cerebro es el órgano de nuestro cuerpo que ejecuta más funciones en la menor cantidad de tiempo. Cuando dormimos, se llevan a cabo múltiples operaciones autónomas y los sistemas vitales se mantienen encendidos, pero a un nivel más profundo, la información que se acumuló en el día se organiza y decodifica para ser almacenada. En este video hablaremos de 10 cosas que le suceden a tu cerebro mientras duermes. Quédate hasta el final y averigua todos los eventos fascinantes que suceden mientras descansamos. Cuéntanos en los comentarios ¿Cuántas horas duermes cada día? Cuando estamos dormidos, el cerebro se encarga de reforzar la memoria. Es así como fijamos el aprendizaje que obtuvimos durante el día y luego podemos recordarlo en el futuro gracias a esta forma de almacenarla. Cuando ya estamos a punto de despertar, las hormonas que estimulan el tono de alerta van incrementando su señal para que se den los procesos de concentración y energía muscular necesarios para levantarnos de la cama. De igual modo, la presión arterial y el metabolismo se incrementan para dejar atrás la etapa de reposo y entrar en la actividad física. Necesitamos dormir todos los días, pues cuando lo hacemos se generan y regeneran procesos claves en nuestro cuerpo para funcionar adecuadamente y mantener un equilibrio saludable entre el cuerpo y la mente. Estas son las cosas que pasan mientras dormimos, así que presta mucha atención. 1. Se eliminan desechos Un estudio llevado a cabo en la Universidad de Rochester demostró que durante el sueño, el cerebro comienza a eliminar residuos de la actividad neuronal que se acumula mientras estamos despiertos. En el sueño, las células reducen su tamaño, facilitando que el tejido cefalo-raquidio recorra el tejido cerebral, eliminando restos metabólicos tóxicos a su paso e impidiendo que sufra daños por obstrucción, un proceso clave en la prevención de enfermedades neurodegenerativas. 2. Crear y consolidar recuerdos Estudios publicados por ScienceAvance demuestran que en la fase REM del sueño, el cerebro comienza a transferir información adquirida recientemente, desde la memoria a corto plazo, hacia la memoria a largo plazo, consolidando las experiencias obtenidas durante la vigilia en recuerdos duraderos. Este proceso es esencial en la consolidación de nueva información y juega un papel importante en el aprendizaje. 3. Parálisis del cuerpo En la etapa 4, la más profunda del sueño, el cerebro mantiene el cuerpo paralizado para evitar que te hagas daño. Por esto, envía señales que recorren la médula espinal y apaga las neuronas motoras, haciendo que el cuerpo entre en un estado de relajación temporal. Sin embargo, esto puede ser alterado si se padece algún trastorno del sueño. 4. Recarga energías El cerebro necesita dormir toda la noche para recuperar energía y poder afrontar la jornada. En este proceso, las horas de sueño son vitales para lograr recuperarse del desgaste de las actividades diarias. De no ser así, el cerebro buscará alimentos con alto contenido calórico para compensar esta deficiencia de energía, lo que puede causar desórdenes alimenticios. 5. Mejoras en las actividades motoras Las actividades físicas aprendidas se solidifican en la etapa de ren del sueño. Los movimientos son incorporados al lóbulo temporal, haciendo que pueda realizar las acciones de manera automática. Incluso, es posible mejorar el desempeño en nuevas habilidades motoras, mientras el cerebro lleva a cabo procesos en la memoria donde reactiva los recuerdos. 6. Tomar decisiones Otra de las acciones que realiza nuestro cerebro en su etapa de descanso es favorecer la toma de decisiones. Investigaciones de la Universidad de Bristol del Reino Unido sugieren que dormir hace que nuestras funciones cognitivas trabajen de manera eficiente, permitiendo examinar los pros y contras antes de tomar una decisión importante. Los resultados de las pruebas sugieren que incluso una siesta corta contribuirá a mejorar nuestras respuestas y a procesar la información adquirida de manera óptima. 7. Comportamientos extraños Cuando el cerebro entra en las etapas profundas del sueño, deja de percibir la realidad, lo que en ocasiones abre paso a la manifestación de comportamientos poco comunes como caminar o hablar mientras duermes. Estudios han comprobado que las actividades atípicas durante el sueño aumentan si no se tiene un correcto descanso. 8. Creatividad Investigaciones muestran que durante la etapa REM del sueño, se incrementa la actividad creativa más que en cualquier otra etapa. En este estado, el cerebro comienza a generar nuevas conexiones neuronales, dando paso a la combinación de nuevas ideas de forma novedosa, mejorando significativamente el desarrollo creativo de las personas. Además, los sueños son una fuente de creatividad, la mente parece no tener límites en ellos. Algunos artistas consiguen crear extraordinarias obras inspiradas en lo que se observan en sus sueños. 9. Reloj interno Ubicado en el hipotálamo, el reloj biológico o ciclo de 24 horas, tiene como propósito regular el sueño por medio del ritmo circardiano, encargado de hacerle saber al cerebro si es hora de dormir o despertarse. Esta actividad cerebral la acompañan distintos cambios físicos y psíquicos que se efectúan en un ciclo de 24 horas, como por ejemplo la liberación de hormonas y la regulación de la temperatura corporal. La percepción de la luz y oscuridad natural serán determinantes en el proceso, pues cuando termina el día y hay menor cantidad de luz, el cerebro comienza a sentir sueño. Las alteraciones en el ciclo circardiano pueden causar trastornos del sueño. En el décimo lugar, actividad hormonal. Al dormir, la actividad hormonal incrementa. Por la noche, el reloj biológico envía señales a la glándula pineal para que inicie la producción de melatonina, hormona que ayuda a conciliar el sueño y continuar descansando. También se encarga de controlar el sistema inmunológico. La hormona del crecimiento aumenta su producción en la etapa más profunda del sueño. El hipotálamo es el encargado de su segregación. Cuando pierdes una noche de sueño, también se produce una pérdida del tejido cerebral. Es por esa razón que debes tomar tus descansos regulares y a las mismas horas. Si se presentan problemas para dormir en la noche, no duermas durante el día. Esto solo descontrolará más tu reloj biológico. Evita las actividades exigentes antes de dormir, el consumo de alcohol y fumar, todas ellas alteran el sueño. No comas y bebas demasiado. Hacerlo te puede generar indigestión y dar una sensación de llenura que te impida dormir. Tomar leche tibia es un método excelente para conciliar el sueño. El cerebro es quien dirige la orquesta de la vida. Cuídalo para que tu canción sea siempre de alegría. Si este video te ha resultado útil, suscríbete a nuestro canal y presiona la campanita para que disfrutes más contenidos para mejorar tu vida y salud. Déjanos un comentario con aquellas cosas que te impiden dormir con tranquilidad y te daremos un consejo para relajarte antes de ir a la cama. Somos de Todo en Salud, un canal pensado para todos.